Buenas tardes Costa Rica, buenas noches Argentina, buenas tardes. Grandes hermanos y hermanas, muy agradecido con el Señor, muy contento con Dios por permitirme estar con ustedes en esta tarde. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, damos gracias al Señor, estamos transmitiendo en vivo y en directo por medio de nuestro perfil de Facebook Live, hoy en este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto, con un tema que vamos a iniciar hoy, y que nos va a llevar una serie de seguidillas de días con un tema que hemos titulado Ordenando el Desorden. Ese es el tema que vamos a empezar a desarrollar a partir del día de hoy, Ordenando el Desorden. Muy probablemente muchos de nosotros tal vez se encuentran en este momento viviendo vidas desordenadas. Hay muchísimos creyentes que en este momento están viviendo vidas muy desordenadas. Y estamos hablando de hijos de Dios y de hijas de Dios que están trayendo situaciones del pasado muy complicadas y que las estamos viviendo en nuestro presente con Cristo. Y hemos creído muy importante que hablemos acerca de esta situación porque hoy en día hay muchas, muchas personas que sienten que viven sus vidas muy vacías, están viviendo sus vidas muy desordenadas y lo que hacen una y otra vez es intentar llenar esos vacíos con dinero. Otros llenan esos vacíos con amores, con trabajo, otros lo llenan con placeres, otros lo llenan con vicios y otros con cosas materiales. Pero lastimosamente cada día que pasa, la persona en vez de mejorar, cada vez desmejora. Y esos vacíos, nosotros hermano y hermana sabemos que son ansiedades. Y eso hay que resolverlo desde un punto de vista espiritual porque tiene una connotación espiritual. Eso no lo arregla un terapeuta, eso no lo arregla un libro de autoayuda. Estas situaciones de desorden y de vacíos no los arreglan unas pastillas. Y el problema es que cuando estamos en este tipo de situaciones, esos vacíos terminan detonando situaciones dentro de nuestras propias vidas con enfermedades, con situaciones emocionales y como si fuera poco el tema espiritual. La persona siente que anda de un lado para el otro. La persona siente que anda dando tumbos. Hoy intenta una cosa, mañana intenta otra cosa. Aquello que parecía que le había servido se da cuenta que no funciona. Y yo necesito que usted en esta noche, amado hermano y hermana, entienda que usted no es la única persona que tal vez se ha sentido así. Hay millones de personas en el mundo que están viviendo tal vez una situación como la que usted está viviendo. Y como decíamos anteriormente, hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que están viviendo vidas que para nada le son agradables a Dios, porque complican otras áreas muy importantes también de la vida cristiana. Muchos están viviendo en situaciones muy similares, muy parecidas. Y cuando vamos a la Biblia y analizamos al hombre más rico, al hombre más inteligente de toda la historia, porque el hombre más rico del mundo se llamó Salomón, el hombre más inteligente del mundo se llamó Salomón. Este rey, el hijo de David, llegó a convertirse en el hombre más insatisfecho del mundo. Y nos cuestionamos, ¿cómo es posible que un hombre con tanta riqueza y con tanta inteligencia a la misma vez se llegara a convertir en el hombre más insatisfecho del mundo? Salomón llega a una conclusión que nada de lo que hay en este planeta podía llenar todos aquellos vacíos que él había querido cubrir con su dinero, había querido cubrir con su inteligencia, con su intelecto, con su coeficiente. Cuando usted lee el libro de Ecclesiastes, escrito por Salomón, usted lee el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Yo le voy a presentar un rápido resumen de un análisis que hace Salomón acerca de una serie de temas en los que él quiso incursionar, quiso conocer, quiso probar, quiso satisfacer áreas disímiles de su vida y se fue al mundo a probar una serie de cosas para ver si efectivamente el mundo le podía cubrir esos grandes vacíos que tenía en su corazón. Y dice en el capítulo 1, 2 y 3, y yo hice un rápido resumen, Salomón dice que él se dedicó a investigar, se dedicó a descubrir, dice que hasta se esforzó en buscar todas esas alternativas que paliaran esas grandes necesidades que como persona tenía, dice que llegó un momento en que resuelve probar todo aquello inimaginable que no creo que se nos ocurra. Dice Salomón que él todo lo probó y trató de hallar en todo ese tipo de cosas aquello que le pudiera saciar esa sed que el ser humano tiene por defecto. Y dice que cuanto él más conocía, eso le producía a él muchísimo más dolor. Entonces trató de alegrarse, de buscar las diversiones del momento, todos los placeres, saciarse de ocio. Dice que probó todo lo que a usted se le pueda ocurrir y termina concluyendo que eso había sido vano para él. Dice que también trató de involucrarse en la risa, en la diversión, en los chistes, en los olgorios, en los memes, en los vacilones. Y dice que también eso se convirtió en una necesidad. Entonces empezó a utilizar su dinero y empezó a construir todo lo que se le ocurre. Usted puede leer, la vida de Salomón es una vida increíblemente populosa, increíblemente de derroche de dinero. Si hubo alguien que gastó toda la plata que se le pudo haber ocurrido, fue a Salomón. Por eso es que Salomón es el hombre más rico y nunca habrá un hombre tan rico como lo fue Salomón. Un hombre que tenía 12.000 caballos y uno se pregunta cómo va a ser uno para montarse en 12.000 caballos al mismo tiempo. Un hombre que comía lo que le daba la gana, un hombre que llegó a tener 1.000 mujeres, 1.000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Es un hombre que construyó todo lo que quiso. El famoso, el famosísimo templo de Salomón, construyó su palacio, construyó casas, increíbles edificios, recaudó dinero, recaudó granos, recaudó animales, organizó, hizo de todo. Y es muy lamentable porque ese hombre tan rico y tan inteligente termina concluyendo en el capítulo 3 de Eclesiastes que todo lo que hizo le terminó pareciendo inútil, que nada había valido la pena de todo ese esfuerzo en el que él se había metido durante toda su vida. Hay personas que pasan toda su existencia estudiando. Hay personas que pasan toda su existencia ahorrando, guardando dinero. Hay personas que pasan toda su existencia generando negocios, creando empresas. Y llegan a la conclusión, al final y al término de sus días, que mucho de lo que hicieron, o por no decir todo, definitivamente no llegó a valer la pena. Ahora, muchas veces, hermano y hermana, en nuestras vidas hay muchísimas tinieblas en el área espiritual. Tenemos muchas tinieblas, como lo vamos a ver ahora, porque van de la mano con el desorden de nuestras vidas, en el área sentimental. Tenemos tinieblas en el área económica, en el área relacional, en el área familiar. Y por eso es que la luz se nos ha hecho desconocido a usted y a mí en esas tinieblas. Y vamos a hablar ahora, más adelante, de lo importante que es la luz, en medio de tanta oscuridad, en la que muchas personas están viviendo, creyendo que están haciendo lo correcto. Y más bien, cada día los va acercando más al precipicio y a la destrucción eterna. Hoy es un buen momento para que iniciemos una ruta de orden en medio del desorden de muchas áreas que tal vez estamos viviendo. Es momento de que usted y yo hagamos un alto en el camino y le demos ese lugar que hay que darle al Espíritu Santo del Señor. Para que sea Él, a partir de hoy, el que nos guíe en toda esta travesía de orden que tenemos que llevar a cabo en medio de tanto desorden en el que tal vez estamos sumidos. Para empezar, el mundo en que vivimos es un caos total. Y nos estamos acercando a una época del año que también ayuda a que ese caos se incremente. Y por eso es que lo que tenemos que hacer, ese día de hoy, para empezar a ordenar lo que está desordenado, es primeramente llenar ese vacío que absolutamente hasta el día de hoy no hemos logrado llenar con nada que ese mundo nos ofrece. Lo primero que tenemos que hacer es producir luz en las tinieblas que tal vez está sumida nuestra existencia. Nos ven exitosos, nos ven alegres, nos ven felices, nos ven aparentemente que estamos progresando. Pero hermano y hermana, yo quiero que ustedes sepan esta noche, tarde noche, que ese mundo es una pura apariencia. Usted ve a esos actores sonriendo, usted ve a esos grandes deportistas, famosos, actrices, cantantes, siempre contentos. Pareciera como que tienen toda la existencia arreglada, pero la procesión se lleva por dentro. Muchos de esas sonrisas son caretas porque a lo interno de su ser son las personas más desgraciadas del mundo. Son las personas que están viviendo vidas tan lamentables, vidas tan huecas, vidas vacías. Lo que conocemos como el éxito en el mundo es una falacia, es una mentira. Quieren hacernos creer que son los hombres y mujeres más dichosas de ese planeta. Cuando verdaderamente, cuando están solos, es cuando ellos se están sintiendo esos grandes huecos que no los ha podido llenar ni la fama, ni la belleza, ni el dinero, ni nada en ese mundo. Por eso es que lo que este mundo ofrece, hablando del placer, hablando del libertinaje, hablando del pecado, hablando de la maldad, todo eso que se vive en este mundo y que ofrece este mundo, vamos a aprender en esta tarde que es muy breve y muy fugaz. Nada es eterno. En este mundo nada es eterno. Hoy usted tiene, mañana no tiene. Hoy parece que usted ha arreglado su situación, pero mañana se da cuenta que era totalmente una gran mentira. Y es que el problema es que cuando queremos llenar esos vacíos con los que el mundo nos ofrece, lo que terminamos creando es un vacío totalmente mucho mayor al que teníamos antes. Y por eso es que el apóstol Juan describe muy bien lo efímero que es la satisfacción que el mundo nos da a través de sus deleites y sus placeres. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios. Y esa es una conclusión que yo necesito que en esta tarde, amado hermano y hermana, nos quede totalmente claro, porque lo que ofrece el mundo no viene de Dios, sino, dice el apóstol Juan, viene de los pecadores del mundo. Entonces, como Dios no quiere nada con el pecado y nada con el pecador, muy difícilmente aquello que el mundo me está ofreciendo, póngale el nombre que usted quiera, no podrá venir nunca de la mano de Dios. Y el apóstol Juan hace un análisis en esos dos versículos, y los distribuye en tres grandes grupos respecto a eso que el mundo nos ofrece. Empieza diciendo que primero son los malos deseos, en segundo lugar, la ambición de tener todo lo que vemos, y en tercer lugar, el orgullo de poseer muchas riquezas. Todo lo que el mundo le ofrece a usted, amado hermano y hermana, se circunscribe en esas tres grandes áreas, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, o sea, la codicia, y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero, dice el mismo apóstol, que lo malo de este mundo, y de todo lo que el mundo ofrece, está por acabarse. O sea, todo lo que el mundo le pinta a usted como muy bonito, como muy delicioso, como muy exquisito, definitivamente tarde o temprano se termina acabando. En cambio, dice el apóstol Juan, el que hace lo que Dios manda, va a vivir para siempre. Y por eso es que es muy importante, entonces, en esta tarde, poder definir, separar qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. El hombre allá afuera está especializado en acaparar, absorber, recibir o tomar todo lo que el mundo le ofrece. Y desde ese momento ya empieza a perder, porque nada de eso viene de Dios, nada de eso le va a durar. Y el problema, amado hermano y hermana, es que todo lo que el mundo le ofrece a usted, por más lindo, por más rico, por más deseable, por más sabroso, por más delicioso, por más codiciable, por más exquisito, por más apetecible, por más estimulante, por más accesible, ya no sé qué otro adjetivo incorporarle. Tiene tres grandísimos problemas. El primero de ellos es que, dice el apóstol Juan, no viene de Dios. Lo que el mundo ofrece, no viene de Dios. Y ya por ahí, entramos perdiendo. En segundo lugar, no perdura. Es fugaz. Se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Pero el tercer problema enorme que tiene lo que el mundo me ofrece, es que acarrea perdición eterna. Y eso es el problema en el que muchas personas se están sumidas sin siquiera darse cuenta. Muchos hombres y mujeres hoy en día, lo que menos tienen en la cabeza, la claridad de que día a día se están yendo al despeñadero. Día a día se están yendo al precipicio. Muchos hombres y mujeres no están teniendo claridad que estamos entrando a una época de fin de año donde muchos se van a terminar perdiendo por la eternidad. Y tal vez nunca se dieron cuenta de que estaban siendo absorbidos por todo eso que el mundo les está ofreciendo, que no viene de Dios, que no perdura y que solamente termina causándole males mayores a los que ya tenían. Entonces, si estamos hablando de un desorden que debe ordenarse, vamos a empezar entonces definiendo conceptos. ¿Qué es el orden? ¿Por qué el orden es tan importante para su vida y para mi vida? Y hablando desde el punto de vista de Dios, ¿Dios bendice el orden o Dios bendice el desorden? ¿Y cómo podríamos, usted y yo, ordenar tantas áreas en las que nos involucramos en nuestra vida para que todas esas áreas en conjunto agraden a Dios? De eso es de lo que vamos a estar hablando en una seguidilla de temas a partir de hoy, mañana viernes, si Dios lo permite, el próximo lunes, y lo más probable es que nos lleve la próxima semana porque son muchísimas áreas de las cuales el hombre y la mujer tienen que ordenar y hoy en día están desordenadas. Y a mí lo que más me preocupa son aquellos hijos e hijas de Dios que teniendo el conocimiento de la palabra que teniendo clara la existencia de Dios y la voluntad para su vida persisten en vivir vidas desordenadas. Y en esto, hermano y hermana, hay pastores, hay pastoras, hay líderes de ministerio, hay evangelistas, hay cantoras, salmistas, maestros de escuela dominical, hay diaconistas. En este tema del desorden hay muchos creyentes que están hoy viviendo vidas huecas, vidas vacías, vidas insatisfechas, producto de ese desorden que como lo vamos a ir desarrollando poco a poco, tiene graves y serias raíces en malas decisiones que tomó en el pasado y que no ha querido resolver de una vez y por todas. Cuando hablamos de ordenar es exactamente poner en orden, es organizar, es encaminar, es alinear algo de acuerdo a un plan y cuando nos involucramos en ordenar lo hacemos lógicamente para nuestro provecho. Cuando buscamos ordenar nuestras distintas áreas es para poder tener vidas más productivas, más provechosas, más descansadas, menos estresantes, más clarificadas. Esa es la idea de vivir en orden en todas las áreas y facetas de esta vida. Y es que cuando usted y yo estamos ordenados entonces obtenemos un beneficio, obtenemos un provecho, somos más lúcidos para poder tomar las mejores decisiones, para poder encaminar una vida correcta y que también sea agradable a Dios. Porque como lo vamos a ver, Dios no quiere nada con el desorden. Dios no quiere nada con aquellas personas que hoy quieren una cosa, mañana quieren otra cosa, hoy ni siquiera saben dónde es que están parados, sus vidas están entenebrecidas, no pueden coordinar bien las ideas, se involucran en los ministerios, los dejan botados, con ese tipo de personas muy difícilmente Dios va a poder hacer algo con ellas. Hay primero, hermano y hermana, que ordenarse. Y el orden aplica en cualquier área de nuestra vida. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los corintios, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Lo dice en el 14.33 de la primera carta y en esa misma carta, en el 14.40, el apóstol Pablo es vehemente cuando dice, hágase de todo en primer lugar correctamente, y en segundo lugar, hágase en orden. Claro, el problema es que como hemos actuado de una manera incorrecta, entonces nos ha provocado, esas incorrecciones nos ha provocado desorden. Si hubiéramos hecho las cosas de manera correcta, entonces podríamos tener orden en aquello que hicimos, pero estamos desordenados por la manera incorrecta en la cual nos hemos conducido. Y es que el orden termina provocando vacío. Eso es lo que el desorden termina provocando. Porque el vacío, interesantemente y por definición, alguien cree que tal vez el vacío es porque le falta algo. Pero más bien es al contrario. El vacío no es que a usted le falta algo. El vacío es el desorden en el que tal vez nos encontramos y es lo que está provocando precisamente ese vacío. No es que yo necesite algo. Es que he ido a buscar cosas para llenar a mi vacío de una manera tan desorganizada que ese vacío nunca se ha podido llenar porque no he encontrado efectivamente qué es lo que puede saciar esa sed que tengo en ese momento. Entonces, antes del vacío, si usted está viviendo una vida vacía en esta tarde noche, si usted siente que está viviendo una vida hueca, si usted siente que no va para ningún lado, hoy estudia una cosa, mañana estudia otra, dentro de un año cambia de carrera, si usted es el tipo de persona que hoy tiene un trabajo, que ayer tenía uno, que mañana lo cambia, si usted es una persona que en la parte relacional hoy está con una persona, mañana quiere otra, pasado mañana ya no la quiere porque quiere otra. Si usted está en este tipo de situaciones, lo primero que tiene que entender es que por más que usted quiera, esos vacíos no los va a poder llenar tan fácilmente metiéndole más problemas a los que ya tiene porque ese vacío ha sido creado anteriormente por el desorden en el cual nos hemos sumido. Y el problema es que después de ese vacío, lo que viene son tinieblas, nuestra mente se oscurece, nuestro corazón se entenebrece, entra el miedo, entra la confusión, entra la amargura, entra la depresión. Llegamos, hermanos y hermanas, a estar en una situación tan caótica que definitivamente no tenemos hacia dónde ir, no tenemos hacia dónde correr. Y es aquí entonces donde esos vacíos terminan detonando y provocando que las personas actúen de muchísimas maneras en esas situaciones tan caóticas en las que se encuentran inmersas. Unos terminan suicidándose, otros terminan buscando alternativas como por ejemplo dedicarse a comer. Hay gente que por esos vacíos y ansiedades lo que se dedica es a desquitarse con la comida. Hay gente que otros se dedican a encerrarse y a llorar sus penas mañana, tarde y noche. Otros se consumen en la depresión y en las amarguras. Y lo primero que usted y yo tenemos que entender es que Dios es un Dios de orden. A Dios le agrada el orden. Y Dios quiere que usted, hermano y hermana, se ordene. Y por eso es que le ha placido el Espíritu Santo que hablemos acerca de ese tema durante estos días y siguientes, a las 4 de la tarde en Facebook Live, Hora de Costa Rica, porque el Señor nos va a ir enseñando cómo ordenar el desorden. Y lo vamos a hacer de una manera tan simple. En primer lugar, usted no va a tener que erogar ningún dólar para poder encontrar la solución. Así es que es totalmente gratuita la solución que usted va a encontrar para ordenar esas áreas desordenadas. No tiene que visitar a ningún consejero. No tiene que buscar ningún libro de autoayuda. No tiene que gastar más medicamentos. Vamos a aprender a la luz de la palabra del Señor cómo es que las cosas se ordenen. Y lo vamos a hacer de una manera tan simple. Dios es un Dios, hermano y hermana, que nos dé instrucciones simples, claras, nada difíciles, y que usted y yo podemos llevar adelante y son tan efectivas que cuando nos centramos verdaderamente a buscar de Dios, lo encontramos y podemos salir de todas esas facetas tan dolorosas que tal vez estamos viviendo. ¿Y cómo vamos a salir del desorden? Lo vamos a aprender a través de la creación de todas las cosas. Nos vamos a ir al Génesis. Y a partir de esa hermosa enseñanza de cómo Dios creó todas las cosas en medio del caos y el desorden, vamos a llevar un proceso de ordenamiento para que usted, hermano y hermana, pueda salir de esa situación en la que se encuentra. Pero de eso vamos a estar hablando mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en esta nuestra plataforma de Facebook Live. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por Tu Palabra. Gracias, Señor, porque Tu Espíritu Santo nos va a ir guiando poco a poco a ir encontrando esas salidas, Señor, que necesitamos para toda la problemática en la cual muchos estamos sumidos. Que sea Tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos direccione, el que nos lleve a toda verdad para poder, Señor, vivir vidas descansadas, vidas realizadas, vidas agradables a Ti y ordenadas en todas las esferas en las cuales nos desenvolvemos. Esto generará beneficio para nosotros y va a generar también beneficio para todos aquellos que nos rodean. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, que sólo Tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero recordar, hermano y hermana, antes de despedirme de usted, que si Dios me permite, el próximo 10 de diciembre, para los hermanos de Costa Rica, el próximo 10 de diciembre, estamos realizando nuestro convivio navideño en el Parque Metropolitano de la Sabana a las 10 de la mañana. Tenemos un par de hermanas que están nombradas como la comisión encargada de organizar el evento y es muy importante que usted se comunique con ellas porque hay toda una logística que tenemos que desarrollar. Así es que de hoy, hoy es 10 de noviembre, de hoy en un mes, estamos de convivio, todos los hermanos de Costa Rica reunidos en el Parque Metropolitano de la Sabana vamos a tener un momento muy hermoso para poder compartir los unos con los otros. Vamos a conversar con nuestros hermanos de ministerio que están también en diferentes países, vamos a llamarlos, vamos a hacer videoconferencias para poder saludarlos y vamos a tener una mañana muy gloriosa. Vamos a compartir alimentos, vamos a interceder los unos por los otros. Omarcito Castro va a predicar ese día, así es que vamos a tener un momento muy lindo. Mañana viernes, 4 de la tarde, ¿quiere usted, hermano y hermana, salir del desorden? Porque si usted quiere seguir en el desorden en el que se encuentra, este tema definitivamente le va a hacer perder el tiempo. Si usted quiere seguir en lo que está, no hay problema, ya es un tema de decisión muy respetable y personal. Pero si usted quiere salir de ese desorden en el que se encuentra asumido, acompáñenlo mañana, 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina. Y también, invite a alguna persona, si usted sabe que hay alguien que está en una situación tan complicada, desordenada en su vida, en muchas esferas, invítelo, porque hay una palabra de Dios para esa persona. Recuerde, si usted tiene información que puede salvar una vida y no la suministra, es un crimen. Así es que ayudemos a otros que también necesitan de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga en esta tarde.